¿Cómo se desprende de las declaraciones de otros miembros de la bancada? Bueno, ya creo que el doctor Radimí Cerrón como secretario general nacional del Partido Perú Libre se ha manifestado en las redes sociales, no una vez en el Twitter, donde ha manifestado una posición. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Kelly Portalatino habla acerca de la censura de Alejandro Soto, dice que es una cortina de humo, sin embargo en esta entrevista el periodista le saca más información. Y es que ella apoya a Alejandro de Soto, pues esta ley también favorece a Vladimir Cerrón. Que estaría generando no solamente un cargomotón al presidente del Congreso, llama mucho la atención Mario, es que ya dando las declaraciones del presidente Soto, diciendo que él se allana a la Comisión de Ética para que se investigue y que le dean el espacio suficiente para que pueda dar, no sus alegatos y de las evidencias sustanciales de cómo ha venido haciendo todo este proceso. Sin embargo, también pues se llana a todo tipo de investigación por el Ministerio Público. Eso llama mucho la atención cuando se estaría generando pues todo esta, me parece que es una cortina de humo, por temas tan grandes que se estaría tapando, como es el tema del caso de la bajada de Odebrecht. Pero digamos, la atención de los peruanos no es monográfica, no es que porque están viendo una cosa dejan de ver todas las demás. Si los asuntos son graves y serios, pues a todos ellos se les puede prestar atención. Por lo demás, no sé si por ejemplo las revelaciones acerca de las dietas que cobró sin asistir a sesiones de consejo en la municipalidad de Santiago en el Cusco, la información sobre la contribución voluntaria de los trabajadores de su despacho para financiar la propaganda en las redes, el hecho de que votara a favor de una ley que definitivamente favoreció la prescripción del proceso que él tenía abierto por fraude y estafa, en fin, el hecho de que mintiera diciendo que ese caso estaba archivado cuando no lo estaba, la revelación sobre la construcción de una casa de cuatro pisos en la zona monumental, en una zona monumental en el Valle Sagrado, en un lugar donde solamente se podía construir con dos pisos. Si todo eso le parece a usted una cortina de humo. Mario, le quiero aclarar bien a la opinión pública a través tuyo. Es que, en primer lugar, acá hay que llamar la atención y exhortar al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo es posible de que, si es así, que se estarían infringiendo ciertos actos de proceso como es la construcción de un bien, de un predio que tiene en un área de matrimonio cultural, que el Ministerio de Cultura no haya tomado acciones inmediatas, sabiendo que esta construcción ha sido hace nueve años atrás? Y más, y justo ya como presidente se traslade toda esta información y otras acciones que tú muy bien lo has manifestado, ¿no? Eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque eso ha sido, y si fuese así, eso ha sido antes de como congresista y ahora como presidente. Y sobre el tema de la prescripción, mucha prensa nacional hablaba de que es la ley de Soto. Antes se hablaba de la ley de Joaquín Rodríguez, ahora Ramírez Cerró, y ahora se hablaba posteriormente de la ley de Vladimir Cerró. Mañana será otro nombre. Entonces, esa ley no tiene nombre ni apellido. Esa ley tiene un punto específico, que es salvaguardar la salud mental y la justicia para todos los que están investigados y que están más de ocho o diez años en proceso de investigación. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.